¡Cool! El amarillo Parece zanahoria ¡Mmm! ¡Sí! ¡Aga! ¡Uno por acá! ¡Dame el más grande! El te mío más grande ¿Qué quieres? El venoso, ok Nada No huele a nada No huele a nada Huele a cualquier verdura Huele a picante Huele a hermosa después de a lo limpia ¡Mmm! ¡Es la pimienta! Se va a morir Se va a morir No, yo no voy a morir como tú Un poquito nomás Muerte bien ¡Cálmate! Pica Ya me está pegando ¡Wow! Ayúna la semilla Yo creo que voy a llorar Nosotros no tenemos que tragar, ¿verdad? ¡No! Veamos la semilla ¡Mmm! Mal idea No está bien bueno Está rico Y la semilla es mal idea No agarran la semilla Sí, la semilla es una idea Complicada, terrible Y la semilla es una idea ¿Qué pasó, hermano? Jajaja No es como Carolina, pero... Déjate que pícate. ¿Te arrepientes de hacer esta exhibición? No. No me pican nada. No pongo los labios. ¿Dónde están? ¡No me maté! No puedo. Ya me empezó a picar. ¡Wow! Eso sí. Muy picante. ¡Ey! ¡Wow! ¡Ah! Manos, no pongo los labios. ¿Tú estás exagerando? No. ¡Es que el amor nos come bien! Se siente como un ardor. Yo ahorita no me arde la lengua. Aquí. Estoy activado. Siento la lengua como acalambrada. Tremendo afrodisiaco. O sea, la encía, los labios. Me aflojó los mocos. Tengo un poco de saliva. Siento como si... Te van a llorar. Como si estuvieran dibujando algo dentro de la boca. Siento la lengua acalambrada. Es como si estuvieran apuñalando la lengua varias veces. ¿Alguien tiene agua? Auxilio. Me arde la boca. Auxilio. 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 Ahora todo se está pasando. Ajá. Ahora se pasó por abajo. Para el estómago. Me siento como si me hubieran mordido los labios. Y me están palpitando. Todo está como concentrado aquí. Si pica mucho. Yo sí siento como caliente esta parte de acá. Es como si tuviera fuego aquí. En verdad, si están enfermos, yo les recomiendo morder esta vaina. Me saca todos los mocos. Maldito, la media de congestión es que de un solo. Como cuando tu mamá te da un rejo. Así es, Mitro. Wow.